¡Ey! ¿Qué pasa, familia? Nosotros somos Radio, la fucking tiradera. Y aquí estamos en otra reacción más, otro día más, con nosotros, viéndonos. ¿Cómo estáis, primero de todo? ¿Estáis bien o qué? Otro día más, tío. Sí, o sea, ¿hoy cómo te despertaste? ¿Por qué pregunta es eso? Por desgracia, vivo. Tío, tío, ¿qué ha sido eso? Cállate. Yo me desperté a las doce y cuarto y... Hostia, yo también. ¿Dos y cuarto? Doce. No, dos. No doce, dos. Es que me dormí a las siete y media ocho ayer. Pero... ¿Quién te lo ha preguntado? Ya sé que a nadie le importa mi vida, pero yo intento, pues, para dos fans que tengo, que me aman, pues, transmitir mi día a día y que... Pero esos dos fans son Kobe y tu madre, ¿no? Gente, decirme la verdad, ¿le amáis? Entonces, ya sé que no, pero... Me aman. Por si acaso. Me aman, o sea... Sí, sigue, sigue con el vídeo, por favor. Espérate. ¿Cómo fue tu día? Bueno, no digo. ¿Cómo fue tu día hasta ahora? Me día una mierda, como todos. ¿Y tú? Bueno, da igual. El mío está bien, pues, bueno. Me desperté a las doce y cuarto, me tomé un té y he venido para aquí. Nada. Chilindrina. No, tenía que hacer una pregunta. Ah, sí. Gente, todas las personas que quieran participar para un sorteo de una reacción con nosotros, pongan abajo participo, ¿vale? Abajo participo en los comentarios y pronto, cuando podamos, entre toda la gente que haya votado, se hará un sorteo y lo anunciaremos por post de comunidad y por Instagram. Así que es muy importante que nos sigáis en Instagram. Abajo participo. Podréis hacer una reacción con nosotros. Tendréis vuestra cara por allí. No, por allí. Por allí, más o menos. Y haréis una reacción con nosotros. Nadie ha hecho esto. Radio la tiraera, marcando tendencia. Vicky. Ah, no lo he dicho, pero esta canción se llama Dadaen, creo. No, 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 no. Es la de On, es la de On, es la de On. Es un normal. Dadaen también se viene pronto porque hoy, hoy mismo vamos a grabar la reacción. Cuidado. Cállate ya. Césped. K-Pop Asian Soup. Guerra. Muerte. Destrucción. Tu puta madre. Uy, pero insultas no, ¿eh? Cállate, coño. O sea... Cállate. ¿Cómo que es su padre? ¿Cómo que es su padre? ¿Cómo que te ha hecho tanta gracia? ¿Cómo que es su padre? No sé, puede ser perfecta. Es una guerra, aquí ha muerto el mundo. Y si se ha quedado así de loco, no creo que sea por ver a la monja. Me acaba de venir un déjà vu, así, no sé por qué. Me da igual. Vale. ¿De qué? No sé, con lo de la guerra. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Ah, ¿has estado en alguna guerra? No, pero pasa hambre igual que en la guerra. ¿Paloma? No, mami. Oye, ¿qué habéis comido hoy? Yo he comido... Kofta, que son albóndigas, pero... Vegetarianas, con dos chapatiz de esas, con aceite. ¿Tú, Seche? ¿Qué has comido hoy? Yo, puré de papa y pollo. Vale, guay. ¿Y tú? Nada. O sea, ha dicho eso solo para decir que no ha comido nada. Para dar pena, como es el tierno. Pues os recuerdo que es un racista. En verdad sí he comido. ¿Qué has comido? Arroz con atún. O sea, ha mentido para dar pena y conseguir fans. Increíble. Increíble. Team Sarato 2. ¿O Team Serdi? No, no, no. Conmigo. No te pasa bien. ¡Ey! Una jirafa. Mis pies, mira. Ah, vale, vale. Lo voy a... Están hablando como que se sienten medio tontos, en plan... O sea, su... Su alma no... No está su cuerpo. Solo está como su cuerpo. Están como inestables. ¿Su cuerpo solo está su cuerpo? O sea, no está su alma, está su cuerpo. Y se sienten inestables, en plan... ¡Ju, ju! Wake up, wake up. Alguna vez eso se ha pasado. ¡It's time to wake up! ¡Good morning! ¡Wakey, wakey! Oye, ahora en serio. ¿Alguno vez eso se ha pasado? Eso que en plan... Vuestro cuerpo existe, pero vuestra alma... Llevo tres años. Sí. Tres años así, llevo. Yo aún no sé lo que es el alma. Eso está bien, ¿eh? Lo de tengo que estar loco para estar consciente. Muchas veces pasa eso. Sí. Este es como el tío de... no, la niña esa de pijama ese. Claro, como es calvo ya está, ¿no? ¡Oño, si se parece! Claro, como es calvo, puto razzio de pijama. Sí, se parecía, ¿no? Puto razzista de pelo. Sí, sí, sí. Me recuerda, ¿sabes The Last Kingdom? Ajá. En plan, por la guerra así... Sí, sí, sí. El césped y todas las escenas son muy parecidas a The Last Kingdom. Os recomiendo la serie, está en Netflix. Y Vikingos también mola. Vikingos, la mejor puta serie, ¿eh? Si tropiezo, me levanto y grito otra vez. Así es. Aunque te caigas, hay que levantarte. ¿Y por qué gritar? Pues gritar de rabia. En plan... ¿Sabes cuando...? Me voy a guardar ese clip. Eso es. No hay que rendirse nunca. Nunca. No matter what. No hay que rendirse. No hay que rendirse. No soy super fan de ese coro. Pero la canción está muy bien. Por el na-na-na. Sí, sí. Por el na-na-na. No me gusta cuando hacen tonterías así. En general. Cuando... Muchas veces pasa que dicen pa-pa-pa, na-na-na, cha-cha-cha. No me gusta. No me gusta eso. Pero está bien. O sea, las barras sobre todo están bien. El coro medio-medio. Vaya voz, ¿eh? Muy buena... Muy buena voz al pana. Muy buena voz. Sí, el vídeo es brutal, ¿eh? Sí, el vídeo está muy bien hecho. Es que todos los vídeos se le ocurran mucho. La producción detrás... Tienen que invertir. Sí, sí, obviamente. La empresa tiene que tener una de pasta. Silencio. Todo esto por liberar a una puta paloma, ¿eh? La concha de la madre. Yo hubiese hecho allí un asado tan bueno y el menos me lo paso bien. Y yo y a Manny liberan a la paloma. Venga. ¿Te parece normal decir eso? En teoría es un símbolo de Pat liberar a una paloma. Sí. Sí. ¿Te parece normal decir eso sobre un pobre ser vivo? Tú comes hamsters, tío. Sí, sí. Tormenta. Ey. Que es The Last Kingdom, tío. Espérate. Ey. 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 Otra escena mola. Buen switch. Esto es como el after party, ¿no? Después de liberar a la paloma van a un rato de after party festejar un poco. Y se quema todo. Ah, mira. Vegetación. Todo volvió a ser normal. Y se me cae contigo. Wakanda. Te huele sumato. Sí, casi. Huele rico. Una piedra. Una piedra, ¿eh? Eh, no saltes, ¿eh? Tonto. El vuelto de la piedra. Voy a levantar al hijo como Simba, ¿sabes? Eh, me mola en plan que todo se derrumbe y vuelve a nacer otra vez, en plan... ¿Te gusta que las cosas se derrumban? ¿Te gusta lo que hay en Siria? ¿Te parece normal que te guste eso? Lleva todo el vídeo tocando el tema Siria. Este es vuestro tierno. El tierno este de mierda. Asqueroso. Igual es tierno. Nos ha gustado la canción. A mí no me ha gustado mucho el coro, pero la canción en sí, el vídeo, la producción y todo eso está bien. ¿Cuál es vuestra opinión? Que... Que tiene tierna. ¿Cuál es tú? Más robo que tierna. Sí, sí. La canción me parece una puta basura. No, no. Está bastante bien. No, sí, la canción mola. Y eso. Ya iremos reaccionando a más cosas. Dejadnos en los comentarios lo que... Lo que queráis y eso. Sí, eso es lo del sorteo. Participar. Abajo participo. Nos apuntaremos los nombres de todo. Haremos como una ruleta y el que salga ganador, pues... Haremos como... Hablaremos con esa persona para... Para decir una fecha para poder hacer esa reacción. Muchas gracias por vernos. Si eres nuevo, suscríbete, dale like, síguenos en Instagram, en Twitch. Y nada, gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Venga.